He denunciado a la empresa de Tobogany ¿Qué pasa familia? Bienvenidos una vez más al canal Yo soy Iñaki de Mil Experiencias Y si eres nuevo en el canal, que espero que realmente no hayas llegado al canal por este vídeo Por la cantidad de cosas increíbles que hacemos en este canal Que haya llegado a través de este vídeo es un poco... triste Antes de empezar el vídeo, Youtube tiene una pestaña llamada Pestaña Comunidad En la cual te permite insertar fotos o incluso encuestas Y ya que estoy viendo que la mayoría de la gente, en plan Salúdame, 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 quiero un saludo en el próximo vídeo Vamos a hacerlo, vamos a ir adelante, venga, voy a saludaros Pero os lo tenéis que ganar He decidido hacerlo a través de la plataforma de Youtube propiamente dicha Y es hacer encuestas, en concreto esta de aquí En la cual hago una pregunta acerca del último vídeo Y si la respondéis bien, entráis en el sorteo de que os salude en el próximo vídeo He tenido 3100 votos, no está nada mal Y 256 comentarios Que hay que comentar y hay que votar Si las dos cosas están bien, es cuando elijo tu nombre Si, como he visto que he tenido tanto apoyo, lo seguiré haciendo El ganador de ese saludito, me lo he marcado con un me gusta Esta vez voy a saludar a Elbaena86YT Youtube Dice, terminaste a las 19.25 Salúdame y dame en el vídeo un consejo para subir subs en el canal Te quiero, buscamos Y te agradezco precisamente una hora Eso es correcto, es decir, tampoco he sido tan estricto Pues nada, así que un saludito para ti Y truco para subir subs Constancia No pienses en ganar dinero con esto Diviértete Haz lo que te gusta Ser constante Y ahora sí que sí Vamos con el vídeo Efectivamente, como habéis visto en el título, amigos He denunciado a la empresa de toboganes Como bien sabéis, los que llevéis tiempo en el canal Los que no llevéis tanto tiempo pero hayáis visto en mis vídeos destacados En los vídeos con más visitas Hace cosa de un año, un poco más de un año Tuve la gran idea de ir a una atracción que monta el ayuntamiento de Benalmádena Todos los años Y efectivamente, tuve un accidente Para los que lleguen nuevos, os pongo en situación En la última bajada, bajé con mi chica encima Y había algo debajo del tobogán No sé exactamente el qué No sé si era el kayata, una piedra, no os puedo decir Que me impactó directamente aquí en el costado Y me abrió, pues, un cortecito de este tamaño Me hizo dos cortes Bastante profundo Y me inhabilitó No me dejaba, no podía andar básicamente Durante un tiempo Fui a urgencia Me miraron, no tenía ninguna fractura tal y cual Me hizo una pequeña hernia La misma policía, justo después del accidente, me comentó que podía denunciar No puedo hablar Me comentó, hecho, que podía denunciar Que tenía derecho de indemnización, etc. Lo frustrante no fue solamente el tema de que yo tuve un accidente Justo después de que yo me tirara En una de las imágenes se aprecia como un chico pequeño también iba con el costado agarrado Así que también se hizo daño Y justo después de que me pusieron los puntos en el costado Allí en el mismo hospital Apareció otra chica que tenía una herida exactamente en el mismo lado que yo Esto no puede ser casualidad, obviamente Claramente era una negligencia Algo hizo la empresa mal Algún fallo de logística, etc. Entiendo de que somos humanos Entiendo de que se nos puede ir No digo que sea una atracción insegura No digo que sea una atracción altamente peligrosa Solo digo que en ese caso concreto En esa calle, en esa instalación La empresa no lo hizo bien O bien la empresa a la hora de montarlo O bien el ayuntamiento a la hora de dar el aprobado No lo sé Como bien he dicho, tuve el accidente Puse una reclamación Después le hice un escrito al ayuntamiento Para pedir responsabilidad Es decir, quién estaba detrás de todo esto Y en un año no me contestaron Lo que me ha lanzado a realmente denunciar Que esto vaya más allá Es que este año se ha vuelto a celebrar otro tobogón gigante No solamente de que peguen una indinización Sino que también que si lo hacen Lo hagan de una manera completamente distinta Efectivamente fui al arroyo de la miel Era una calle diferente No estaba en curva Era recta Era un poco más segura Pero lo que me di cuenta es que No había cambiado nada Es decir, habían habido personas accidentadas El año pasado en esa atracción Y siguen las mismas reglas Tirándose la gente dos en dos No entiendo Si habéis tenido un problema Qué mínimo que hacer Implantar algún sistema de seguridad Y obviamente eres la misma empresa La cosa no acaba ahí El problema llega Cuando Me entero el otro día Por Facebook O el otro día hace ya un mes de esto Pero Que efectivamente lo vuelven a montar En la misma calle En el mismo sitio La misma empresa Y de la misma jodida manera Nada de más protecciones Nada de implementar más reglas Todo Igual Exactamente Igual Que cuando tuve El golpe No me entiendo Si Vamos a reclamar Si Vamos a ir por una indinización Y no solamente eso Sino que vamos a ir Que el ayuntamiento aprieta las tuercas O que tome responsabilidad en el asunto Por lo menos hacer algo Sé que tengo muchísimos Muchísimos seguidores Aquí en Málaga Si habéis acudido A alguno de vosotros A algún tobogán Decidme si habéis visto Algún golpe Algún accidente Que la seguridad no era la misma Algo por el estilo Dejádmelo aquí abajo en los comentarios Para demostrar que esto es verdad Lo que hay en la mía No es falso Efectivamente es la denuncia Digamos por proteger Por tampoco difamar ningún nombre Voy a censurar obviamente El nombre de la empresa Os voy a leer la denuncia El día que estaba en el ayuntamiento En plan Haciendo la reclamación Os pregunté por Instagram A través de una encuesta Si queríais que hiciera un vídeo De cómo iba el caso Y me dijisteis que sí La gran mayoría de vosotros Por tanto por eso también Me he lanzado a hacerlo Así que efectivamente Voy a hacerlo Os voy a leer la denuncia Dice Le dirijo la presente petición De mi cliente Bla 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 Obviamente la ha hecho mi abogada No lo he hecho yo Con motivo de las lesiones sufridas Por el mismo pasado Día 18 del 8 de 2018 En las fiestas locales Del pueblo de la Madre En la que su empresa Instaló una atracción acuática Tobogán a lo largo de la avenida Bla 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 Ese día mi cliente Al igual que otro usuario Se deslizó por las lonetas De plástico de dicha atracción Que impulsada por el agua Que dispersaban unos operarios Tal y cual Unida a las formas disueltas Facilitaban el desplazamiento De la misma Cuando en un momento determinado Algo punzante impactó Contra el abdomen Produciéndole una herida En su costado izquierdo Por la que el mismo lugar Tuvo que ser asistido Por el servicio sanitario Existente en el lugar Y más tarde Tras la de la ambulancia Hacia tal sitio Bla 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 El diagnóstico es que Una herida Con inciso contusa De flanco izquierdo Con rotura de fibras En el músculo E... Soa... Li... Soasiliaco Y rotura fibrilar A ese nivel La lesión sufrida Se produjo Según Se puede Constatar Por instalar Una rampa Luneta de descenso En un lugar En una zona de la vía pública Donde existían Y aquí donde viene La parte importante Unos anclajes Que sobresalían del asfalto Y que actúan a modo de punzón Fue lo que precisamente Provocó la lesión Existe por tanto Una manifesta Una manifesta negligencia Por parte A la persona encargada De seguridad del evento Pues la luneta rampa Fue instalada en esa zona De la vía sin saber Sin haber sido retirada Previamente Ambos anclajes Como podéis ver Se trata de una negligencia Aquí voy a dejar también Imágenes De exactamente Que fue lo que produjo La herida Y... No voy a... Meterme más Es decir... No puedo contaros mucho más En este vídeo Tenía pensado hacer algo Completamente distinto A este... En este vídeo Pero... Pero visto lo visto Visto que... Que ha pasado un año No me dan respuesta Ni siquiera se han adivinado A enviar una simple disculpa Vamos a llegar a un acuerdo Nada Absolutamente nada Y para colmo Montan La misma puñetera atracción La misma puñetera atracción La misma base de seguridad Es decir... Siento asco Me parece muy bien Que se promuevan actividades Me parece muy bien Que quieran hacer cosas por el pueblo Pero por favor Hacerlas bien Y mucho más Si ha habido gente lesionada Después de eso Que a lo mejor puede ser un fallo humano Como bien he dicho Perfecto Os juro que... Que entiendo que yo tuviera el accidente Vale, hubo un problema Se desplazó en la zona de seguridad Da igual Pero si lo montas al año siguiente Un poquito de cabeza Y hacer las cosas mejor Que si yo me he lesionado Significa que la gente se puede lesionar La mayoría de los asistentes A ese evento Eran niños Gente Inconsciente Que no sabe los riesgos A los que se somete Cuando se tira Por dicho Tobogán Me da igual donde llegue esto Obviamente voy a llevar Voy a seguir adelante Según vayan saliendo las cosas Voy a seguir contando Que es lo que va pasando Pero... Si llega esto a oídos De alguna persona Encargada O responsable De este evento Por favor El próximo año Tomar cartas en el asunto O que no se tienen las dos personas De dos en dos Porque el peso puede aplastar el flotador Y puede romper el hinchable Y tener cualquier tipo de contacto Con algo que haya en el fragmento Que puede pasar Que a lo largo del día se meta algo Soy responsable de eso Así que chicos No voy a enrollarme más en este vídeo Como bien he dicho Iré comentando Todo lo que vaya saliendo Todas las cosas que vayan saliendo adelante Las iré comentando Tengo todo, todo, todo constatado Todo perfectamente documentado Espero que esto se solucione pronto Espero que sobre todo Las empresas O las personas que se dediquen A montar este tipo de cosas O que tengan algún tipo de parque O algún tipo de atracción Que la seguridad del sitio Funcione a la perfección La gente es muy cabra La gente hace muchas locuras Y sobre todo el sitio Tiene que ser seguro Muchas gracias por haber estado aquí No os preocupéis Que en el próximo vídeo Voy a hacer algo más alegre Pronto me iré a Andorra Pronto grabaré de nuevo con la squad Un beso a todos Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós